No mostraba el interés de querer aprender. Pedrito, si haces, por favor, te sientes, pues ya no lo soporto, sientes. Pedrito se puso a llorar y le dijo a la maestra. ¿Me comprendes? La maestra va a escuchar esto, se dirigió a la dirección y le dijo a la señora directora. Yo no he estudiado, pero no he estado en la disciplina, pedrito, y me niego a aceptar un día más que me trajo. Por favor, lo recibe de la escuela, pues ya no lo soporto, ma. La directora miró fíjamente a la maestra y le dijo... Al momento no regresó la señora directora como el libro de día de Pedrito. Y la maestra, sin ningún interés, empezó a leerlo, pero cuando iban siguiendo la lectura de la lengua, al lugar del corazón, cuando maestra de primer grado había escrito... Niños, ¿no te estás listo? Niños, ¿no te estás listo? Párense bien a las casitas. Pedrito es un niño amigable, siempre tiene una sonrisa en los labios si todos los quieren. Pedrito es un niño amigable, siempre tiene una sonrisa en los labios, siempre tiene una sonrisa en los labios, siempre tiene una sonrisa en los labios. Pedrito es un niño amigable, siempre tiene una sonrisa en los labios, siempre tiene una sonrisa en los labios. Pedrito es un niño amigable, siempre tiene una sonrisa en los labios. Pedrito es un niño amigable, siempre tiene una sonrisa en los labios, siempre tiene una sonrisa en los labios. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Procedo,уст Wade, por lo que... Ya, ya... Esta muy rada, ¿cuál es laватa y la anderena? como el salvamento la policía pues que seguridad hay más aquí que afuera no, bunda no es policía lo bueno es que hay buen personal de salud y policía ahorita aquí en el instituto en la escuela pues si en la institución la puerta de la mamá de Pedrito ha sido un golpe insoportable para él y para ahora no quiere decir eso su papá es bien muy violento, creo que lo golpea Pedrito por ser el último día de clases todos antes de navidad le llevaron un regalo a la maestra en fin, envueltos en finos y coloridos papeles Pedrito también le llevó el suyo envueltos en unas hojas de tierra y amarradas con una pita ¡Feliz! 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 Todos los compañeros de Pedrito se pusieron a reír cuando dieron el contenido de regalo. La maestra para consolar a Pedrito se puso el brazalete y se echó unas gotas de perfume en cada muñeca de las manos. Pedrito, Pedrito y Pedrito. ¡Suscríbete! Cuando se reincorporaron a clase, el hijo de Juan continuó en sus estudios a la Universidad de La Baestra Tomás ha tenido contacto con él. Y un día le llevó una carta, le llevó una carta del doctor Pedro Altamira. Soy el doctor Pedro Altamira, este no es nada como asisto en mis estudios y quiero contarles que me voy a casar con una joven que conocí en mi universidad y quiero que por favor usted sea mi madre no de boda. El día de la boda, la maestra Tomás se arregló y se volvió a poner brazaletes en piedra y se volvió a echar unas copas de perfume de la mamá de Pedrito. El día de la maestra Tomás y el doctor Pedro Altamira, él le dijo al oído. No perdimos las cosas, sería al revés. Viste tú que lo enseñaste a mí. Me enseñaste a la universidad. Me enseñaste también a estudiar con el corazón. Gracias. Bueno, terminó la boda. Un fuerte aplauso por favor para las niñas y niñas. Recepción A. Ellos han alejado esta bonita reflexión.